¡Viva el Conejo! ¡Batalla! ¡Wow! ¡Vamos! Aquí en el Malacaná, séptimo festival. ¡Wow! ¡Control! ¡Viva el Conejo! ¡Wow! ¡Viva el Conejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva el Conejo! ¡Viva el Conejo! ¡Viva el Conejo! ¡Representando Engativá! ¡Nice, nice! ¡Wow! ¡Wow! ¡Viva el Conejo! ¡Viva el Conejo! ¡Viva el Conejo! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Una rucha! ¡Al aplauso! Ahí son dos guerreros Que batalla Ahí, ahí, ahí ¿Listo Jimmy? Si más pedábulos como jurados A la cuenta de 3, 2, 1 B-Boy Conejo Pasa B-Boy Conejo, pasa a la siguiente ronda Un aplauso para David Que va a ser papá Gracias por ver el video